La elaboración del sombrero de paja toquilla pertenece al ámbito femenino, pues son las mujeres del municipio de Colón las encargadas de crear con sus manos espléndidos sombreros, a partir de hilos de paja que adquieren en el mercado. En este especial de Conoce tu Región en Colón, Génova, hablamos con Donato Urbano, quien nos contó cómo se elabora el sombrero de paja toquilla. Bueno, mi nombre es Donato Urbano Arcos y en este momento nos dedicamos al proceso del sombrero de paja toquilla. El proceso del sombrero empieza con la paja toquilla, la cual ya en el momento de que empieza a estar ya un tanto hecha, no pasada, ya empiezan el labriego a cocinarla, la ripean, o sea, a sacarle los laterales que son un poco leñosos y eso se lo cocina, ya da la hebra, eso va a temperaturas de 100 grados, o sea, donde hierve, hierve el agua. Lleva unos tantos minutos allí y luego esa iraca o esa paja, después de ripiarla, la someten al sereno para el blanqueo. En este momento se utilizan químicos, se utiliza el peróxido, que es el que ayuda a acelerar ese proceso de blanqueo, casi que desechable la iraca. Llegando ya a esa iraca, ya a ese proceso, donde hay personas que se dedican solo a vender iraca, ya se dedican a esa venta, el tejedor, pues compra sus atados y ya sabe cuánto es lo que va a elaborar. El arte del tejido es tan antiguo como el mismo Colón. Históricamente, el municipio se ha caracterizado por la elaboración de sombreros, los cuales se enviaban en grandes cantidades a talleres ubicados en las ciudades de Popayán o Medellín, donde recibían los retoques finales y salían a la venta. El sombrero parece ser de que nace en Sudamérica, en el Ecuador. Entonces ellos ya traían en sus inicios ese proceso de tejido. Y eso lo vienen y lo enseñan aquí en esta comarca. La cuestión del sombrero se ha llegado aquí a organizarse con muchos emprendedores. Aquí es una de las economías, como se dice, más pujantes que existen en este momento. La cuestión del sombrero, no solo Génova, sino que los municipios de La Cruz, San Pablo, Florencia, Génova, La Unión, son los más duros, como decimos nosotros, en el tejido del sombrero. Pero el proceso llega aquí a Génova. A Génova ingresan aproximadamente unos 60 mil sombreros, 60 mil unidades de sombreros, donde se les hace el proceso. Todos esos municipios se los venden a talleres que existen aquí en Génova. En Génova existen aproximadamente unos 25 talleres procesadores de ese sombrero. Bolívar Muñoz, el fundador de la sombrería Génova, dejó un legado en este municipio. Su hijo Walter Muñoz tomó las riendas del negocio después de la partida de su padre y ahora están incursionando en la exportación del sombrero. Mi nombre es Walter Muñoz Díaz, yo soy el hijo de Don Bolívar Muñoz, uno de los empresarios que sacaron el producto del sombrero hacia las ventas a Bogotá y todo Colombia. Mi padre fundó la fábrica Sombrería Génova, fabrica sombreros en Iraka y en Poliéster. Fue el primero en traer la maquinaria para la fabricación de sombreros en poliéster en diferentes tonos, colores, modelos. Bueno, el modelo viene en multitudes de modelos. Mi padre, al igual que Don Omar, Don Eliezer, Don Luis Urbano, diferentes personas de aquí que siguieron con el legado del sombrero desde los inicios, pues han tratado de formar que este producto sea una parte fundamental del comercio de esta tierra, de Génova. En la fábrica como tal, está compuesta más o menos por unos 15 obreros internos, aunque el producto se lo compra a los artesanos, a las personas campesinas donde lo tejen, y miles de familias se están beneficiando, no solamente del municipio de Génova, sino también del municipio de La Cruz y municipio de Florencia, San Pablo, otros municipios. Más o menos una persona se puede estar realizando unos tres sombreros diarios por familia, digamos. En Sombrería Génova estamos tratando de buscar cómo exportar nuestros productos, aunque a través de personas intermediarias ya lo estamos haciendo a nivel de Panamá y Puerto Rico. Estamos distribuyendo a estos dos países. Nosotros queremos volvernos exportadores directos de este producto, pero invito a todas las personas comerciantes que quieran adquirir nuestros productos al por mayor, con gusto estamos para atenderles. El largo procedimiento que da vida al sombrero de Paja Toquilla involucra aspectos culturales y económicos que lo convierten en un baluarte de la identidad municipal. Asimismo, dinamiza las relaciones de fraternidad al interior de la comunidad, convirtiéndose en la actividad que rememora una de las tradiciones más antiguas de la sociedad colonense. Aquí las mujeres no solo tejen sombreros, sino que hilan historias con sus palabras. Desde el Canal 9, que se emite a través de la señal de doble clic, los invitamos para que vengan y conozcan este bello municipio.